Hola mi gran comunidad de suscriptores, visitantes y futuros suscriptores, nuevamente su amigo Gilberto Pastrana saludándolos desde este su canal Gilberto Pasma, con una nueva oportunidad de compartir información y en este vídeo nos toca la oportunidad de ver los ejercicios resueltos del álgebra de Valdor correspondientes al ejercicio 22 y sus 30 problemas. Estos ejercicios también se relacionan con las restas algebraicas de polinomios, los invito a que me acompañen hasta el final del mismo, espero que la información aquí presentada sea de utilidad para todos ustedes, les recuerdo que si conocen a personas o amigos que también les pueda ser de utilidad esta información no duden en compartir, invítanos a que se unan a nuestro canal y que continúen con nosotros aprendiendo. Iniciamos entonces, como les comenté el ejercicio también se relaciona con la resta algebraica de polinomios, vamos a ver la definición nuevamente de lo que es la resta o sustracción, sólo para recordar. Nos dice que la resta o sustracción es una operación que tiene por objeto, dada una suma de dos sumandos llamado minuendo y otro de ellos sustraendo, hallar el otro sumando a lo que vamos a llamar como resta o diferencia. Hay una regla para restar los polinomios que también la vimos en el vídeo anterior que nos dice que cuando el sustraendo es un polinomio hay que restar del minuendo cada uno de los términos del sustraendo y así a continuación del minuendo escribiremos el sustraendo cambiándole el signo a todos sus términos. Vamos a pasar directamente a los problemas de este ejercicio, vamos a ver en esta diapositiva del 1 al 8. Recordemos primero, dijimos que cuando veamos la palabra restar quiere decir que toda la cantidad o polinomio que tengamos aquí va a representar que es nuestro sustraendo. Cuando veamos la palabra de quiere decir que todo lo que tengamos aquí también ya sea un polinomio monomio o alguna cantidad va a representar nuestro minuendo. En estos ejercicios vamos a ver prácticamente todos de esta manera, nos van a dar primero el sustraendo y después nos van a estar dando el minuendo. Entonces iniciamos, recordemos que el procedimiento es primero acomodar en base a nuestras variables y posteriormente haciendo caso a exponentes y ya después vamos a poder hacer nuestras operaciones. De esta manera entonces anotamos nuestro minuendo como menos a más b, luego decimos que vamos a restar, seguimos aplicando el mismo concepto de poner el signo negativo y los paréntesis y anotar todo lo que nos den como sustraendo. Y en este caso también nos dice que es a menos b. Para hacer operaciones entonces aquí tenemos como venimos haciendo los ejercicios de los vídeos anteriores, tenemos un negativo por positivo me da negativo y entonces tengo menos a menos a me queda menos 2a. Para el siguiente caso tengo negativo por negativo me da positivo y entonces tengo b más b es igual a más 2b. El segundo ejercicio nos dice restar x menos y de 2x más 3y. Nuevamente acomodamos nos queda como minuendo 2x más 3y y vamos a restar x menos y. Hacemos el mismo procedimiento tenemos negativo por positivo me queda negativo. Entonces tengo 2 menos 1 me queda x. Nuevamente tengo negativo por negativo me da positivo y entonces tengo 3 más 1 me da más 4y. El tercer ejercicio nos dice restar menos 5a más b de menos 7a más 5. Nuevamente acomodamos nuestro minuendo primero y nos queda como menos 7a más 5 y aquí le tenemos que restar menos 5a más b. Nuevamente tengo negativo por negativo me da positivo. menos 7 más 5 me queda menos 2a. En el caso de la b nada más tengo que hacer la operación de los signos y tengo negativo por positivo me da negativo entonces tengo menos b. Por último el más 5 ya no lo afecto con nada y nada más lo bajo y me queda entonces más 5. El ejercicio número 4 nos dice restar x cuadrada menos 5x de menos x cuadrada más 6. Nuevamente acomodamos entonces me queda primero menos x cuadrada más 6 y luego nos dice que tengo que restar x cuadrada menos 5x. Nuevamente hago operaciones de signos y en este caso negativo por positivo me da negativo y entonces aquí tengo menos 1 menos 1 me da menos 2x cuadrada. Luego continúo con el 5. Aquí tengo negativo con negativo me queda positivo y entonces me queda más 5x. Y nuevamente aquí el término más 6 ya no tiene nada que lo altere lo bajo y me queda más 6. El ejercicio número 5 dice restar x cúbica menos xy cuadrada de x cuadrada y más 5xy cuadrada. Acomodamos nuestro polinomio y ahora nos queda x cuadrada y más 5xy cuadrada. Hay que restarle x cúbica menos xy cuadrada. Nuevamente aquí hacemos operaciones de signos negativo por positivo me queda negativo y por lo tanto me queda menos x cúbica. Este término no tengo nada que modificarle lo puedo bajar igual y me queda como más x cuadrada y. Y en este caso si tengo que hacer operaciones de signos negativo por negativo me queda positivo entonces tengo más 5 más 1 me da más 6xy cuadrada. El ejercicio número 6 me dice restar 6a cuadrada b menos 8a cúbica de 7a cuadrada b más 5ab cuadrada. Acomodamos nuestros polinomios nuevamente y entonces nos queda que el minuendo es 7a cuadrada b más 5ab cuadrada. Tengo que restarle menos 8a cúbica más 6a cuadrada b. Vean que seguimos respetando cómo acomodamos nuestras variables tanto en orden alfabético como respetando sus exponentes. En este caso tengo nuevamente que hacer operaciones de signos y me queda negativo por negativo me da positivo por lo tanto me queda entonces más 8a cúbica. Para el segundo término tengo entonces negativo por positivo me da negativo y tengo entonces 7 menos 6 me da más a cuadrada b. Para el tercer término no tengo nada que modificar lo bajo igual y me queda entonces más 5ab cuadrada. Ahora el ejercicio número 7 nos dice restar a menos b más 2c de menos a más 2b menos 3c. Nuevamente acomodamos y el minuendo nos queda como menos a más 2b menos 3c. Tengo que restar a menos b más 2c. Nuevamente hago operaciones de signos negativo por positivo me da negativo y entonces tengo menos 1 menos 1 nuevamente me da menos 2a. Otra vez negativo por negativo me da positivo y entonces tengo 2 más 1 me da más 3b. Y por último tengo negativo por positivo me da negativo y entonces tengo menos 3 menos 2 me da menos 5c. El ejercicio número 8 nos dice que restar m menos n más p de menos 3n más 4m más 5p. Acomodamos el minuendo entonces nos queda como 4m menos 3n más 5p y el sustraendo lo tengo que restar entonces de m menos n más p. Nuevamente hago operaciones de signos negativo por positivo me da negativo. Tengo 4 menos 1 me da 3m. Negativo por negativo me da positivo y ahora tengo menos 3 más 1 me da menos 2n. Nuevamente negativo por positivo me da negativo y ahora tengo 5 menos 1 me queda más 4p. Pasamos a los ejercicios del 9 al 16. Ahora el ejercicio número 9 nos dice restar menos x más y menos z de x más 3y menos 6z. Nuevamente nuestro minuendo nos queda como x más 3y menos 6z acomodándolos en orden alfabético y tengo que restarle menos x más y menos z. Hago operaciones de signos y ahora tengo negativo por negativo me da positivo. Por lo tanto 1 más 1 me da 2x. Negativo por positivo me da negativo y tengo entonces más 3 menos 1 me queda más 2y. Negativo por negativo me da positivo y entonces ahora tengo menos 6 más 1 me queda menos 5z. El ejercicio número 10 me dice restar 3a cuadrada más ab menos 6b cuadrada de menos 5b más 8ab más a cuadrada. Acomodamos y el minuendo nos queda como a cuadrada más 8ab menos 5b cuadrada. El sustraendo lo tenemos que restar entonces tenemos que restar 3a cuadrada más ab menos 6b cuadrada. Hacemos operaciones de signos negativo por positivo me da negativo y ahora tengo 1 menos 3 me queda menos 2a cuadrada. Ahora aquí negativo por positivo nuevamente me da negativo y tengo 8 menos 1 me quedan más 7ab. Negativo por negativo me da positivo y entonces ahora tengo menos 5 más 6 me queda más b cuadrada. El ejercicio número 11 nos dice restar m cuadrada menos n cuadrada menos 3mn de menos 5m cuadrada menos n cuadrada más 6mn. Acomodamos y nos queda entonces el minuendo como menos 5m cuadrada más 6mn menos n cuadrada y el sustraendo tenemos que restar m cuadrada menos 3mn menos n cuadrada. Hacemos operaciones de signos tengo negativo por positivo me da negativo y entonces tengo menos 5 menos 1 me da menos 6m cuadrada. Ahora aquí negativo por negativo me da positivo por lo tanto tengo más 6 más 3 me da más 9mn y aquí tengo negativo por negativo me da positivo y tengo 1 menos 1 me queda 0. El ejercicio número 12 nos dice restar menos x cúbica menos x más 6 de menos 8x cuadrada más 5x menos 4. Acomodamos y nuestro minuendo nos queda entonces como menos 8x cuadrada más 5x menos 4 y tenemos que restarle menos x cúbica menos x más 6. De esta manera tengo que hacer operaciones de signos y me queda negativo por negativo me dice que es positivo por lo tanto me queda x cúbica. Luego tengo el menos 8x cuadrada no tiene nada que lo altere lo bajo igual. Luego tengo negativo por negativo me da positivo por lo tanto 5 más 1 me queda más 6x y nuevamente negativo por positivo me da negativo y tengo entonces menos 4 menos 6 me da menos 10. Ahora el ejercicio número 13 nos dice restar m cúbica más 14m cuadrada más 9 de 14m cuadrada menos 8n más 16. Lo acomodamos y el minuendo nos queda como 14m cuadrada menos 8n más 16 y en el sustraendo vamos a restar m cúbica más 14m cuadrada más 9. Entonces hago operaciones de signos y me queda negativo por positivo me da negativo y de esta manera me queda menos m elevado al cubo. Luego tengo negativo por positivo me da negativo. 14 menos 14 me queda 0. El menos 8 lo bajo igual porque no tiene nada que lo altere y me queda menos 8n. Y luego tengo negativo por positivo me da negativo. 16 menos 9 me da un total de más 7. El ejercicio número 14 me dice restar ab menos bc más 6cd. D 8ab más 5bc más 6cd. Nuevamente acomodamos y nos queda como 8ab más 5bc más 6cd. Y le tengo que restar ab menos bc más 6cd. Hago operaciones de signos negativo por positivo me da negativo y entonces tengo 8 menos 1 me da más 7ab. Negativo por negativo me da positivo. Más 5 más 1 me queda entonces más 6bc. Luego negativo por positivo me da negativo. 6 menos 6 me queda 0. El ejercicio número 15 nos dice restar 25ab menos 8ab cuadrada menos b cúbica. D a cúbica menos 9ab cuadrada menos b cúbica. Acomodamos y nos queda a cúbica menos 9ab cuadrada b menos b cúbica. Y le tengo que restar 25ab menos 8ab cuadrada menos b cúbica. Hago operaciones. El a cúbica me queda igual porque no tiene nada que lo altere. Luego tengo negativo por positivo me da negativo. Y tengo menos 9 menos 25 me da menos 24ab. Negativo por negativo me da positivo. Y queda como más 8ab cuadrada. Y luego negativo por negativo me da positivo. Menos 1 más 1 me queda 0. El ejercicio número 16 nos dice restar xy cuadrada menos 6y cúbica más 4d. 6x cúbica menos 8x cuadrada y menos 6xy cuadrada. Acomodamos y nos queda como 6x cúbica menos 8x cuadrada y menos 6xy cuadrada. Y tengo que restarle xy cuadrada menos 6y cúbica más 4. De esta manera entonces bajo mi término porque aquí no tiene nada que lo altere. Y me queda como 6x cúbica menos 8x cuadrada y porque pasa lo mismo. No tiene nada que lo altere. Aquí hago operaciones de signos negativo por positivo me da negativo. Y tengo menos 6 menos 1 me queda entonces menos 7xy cuadrada. Luego negativo por negativo me da positivo y me queda más 6y cúbica. Negativo por positivo me da negativo y me queda menos 4. Pasamos a los problemas del 17 al 20. El ejercicio número 17 nos dice restar m cuadrada más 7n menos 8c más d de m cuadrada menos 9n más 11c más 14. Acomodamos y entonces nos queda como m cuadrada menos 9n más 11c más 14. Y tengo que restar m cuadrada más 7n menos 8c más d. Hago operaciones de signos y me queda negativo por positivo me da negativo. 1 menos 1 me queda 0. Luego tengo entonces que hacer otra vez operaciones de signos y me queda negativo por positivo. Esto me da negativo. Por lo tanto tengo menos 9 menos 7 me da un total de menos 16n. Negativo por negativo positivo. Por lo tanto más 11 más 8 me da más 19c. Negativo por positivo me da negativo. Entonces me queda menos d. Y el más 14 pasa igual. Para el ejercicio número 18 nos dice restar 7a cúbica b más 5ab cúbica menos 8a cuadrada b cuadrada más b cuarta. De 5a cuarta más 9a cúbica b menos 40ab cúbica más 6b cuarta. Acomodamos y nos queda de esta manera. Nos dice que es 5a cuarta más 9a cúbica b menos 40ab cúbica más 6b cuarta. Tengo que restar 7a cúbica b menos 8a cuadrada b cuadrada más 5ab cúbica más 4. Paso mi primer término para hacer operaciones. Como no tiene nada que lo altere me queda igual. Y me queda entonces como 5a cuarta. Aquí si tengo que hacer operaciones de signo y me queda negativo por positivo me da negativo. Por lo tanto tengo 9 menos 7 me da más 2a cúbica b. Negativo por negativo me da positivo y como no hay nada más que lo altere entonces nada más es cambiar el signo y me queda más 8a cuadrada b cuadrada. Luego negativo por positivo me da negativo. Menos 40 menos 5 me queda menos 45ab cúbica. Negativo por positivo me da negativo y por lo tanto tengo más 6 menos 1 me queda más 5b cuarta. El ejercicio número 19 nos dice restar 6x cúbica menos 9x más 6x cuadrada menos 7. De x quinta menos 8x cuarta más 25x cuadrada más 15. Lo acomodamos y nuevamente tenemos x quinta menos 8x cuarta más 25x cuadrada más 15. Y le tengo que restar 6x cúbica más 6x cuadrada menos 9x menos 7. Hacemos operaciones. Este primer término nos queda igual porque no tiene nada que lo altere. Me queda como x quinta. El segundo término pasa lo mismo como menos 8x cuarta. Aquí tengo que hacer operación de signos. Negativo por positivo me da negativo y pasa como menos 6x cúbica. Negativo por positivo me da negativo y entonces tengo 25 menos 6 me da más 19x cuadrada. Negativo por negativo queda positivo y me queda más 9x. Negativo por negativo me da positivo y tengo más 15 más 7 es un total de más 22. El ejercicio número 20 nos dice restar x quinta menos x cuadrada y cúbica más 6xy cuarta más 25y quinta de menos 3xy cuarta menos 8x cúbica y cuadrada menos 19y quinta más 18. Lo acomodamos y entonces nos queda que menos 8x cúbica y cuadrada menos 3xy cuarta menos 19y quinta más 18. Y le tengo que restar x quinta menos x cuadrada y cúbica más 6xy cuarta más 25y quinta. Entonces hago operaciones de signos y me queda negativo por positivo me da negativo y de esta forma me queda menos x a la quinta. El menos 8 pasa igual porque no hay nada que lo altere y me queda como menos 8 cúbica y cuadrada. Nuevamente operaciones de signos negativo por negativo me da positivo y me queda como más x cuadrada y cúbica. Luego negativo por positivo me da negativo menos 3 menos 6 me da menos 9xy cuarta. Nuevamente negativo por positivo me da negativo y ahora tengo menos 19 menos 25 me da un total de menos 44y quinta. Y el 18 pasa igual porque no hay nada que modificar. En este caso nos queda más 18. Pasamos con los ejercicios del 21 al 24. Restar 25x más 25x cúbica menos 18x cuadrada menos 11x quinta menos 46. De x cúbica menos 6x cuarta más 8x cuadrada menos 9 más 15x. Nuevamente lo acomodamos y primero nos queda como menos 6x cuarta más x cúbica más 8x cuadrada más 15 menos 9. Y tengo que restar menos 11x quinta más 25x cúbica menos 18x cuadrada más 25x menos 46. Nuevamente hago operaciones de signos negativo por negativo me da positivo y me queda entonces 11x a la quinta. El menos 6x a la cuarta lo paso igual. Nuevamente aquí tengo entonces negativo por positivo me da negativo. Y ahora tengo 1 menos 25 me queda menos 24x cúbica. Negativo por negativo me da positivo. Y ahora tengo más 8 más 18 me da un total de más 26x cuadrada. Nuevamente negativo por positivo me da negativo y ahora tengo 15 menos 25 me da un total de menos 10x. Y negativo por negativo me da positivo. Entonces tengo ahora menos 9 más 46 me da un total de más 37. El ejercicio número 22 nos dice restar 8 a cuarta b más a cúbica b cuadrada menos 15 a cuadrada b cúbica menos 45 a b cuarta menos 8 de a quinta menos 26 a cúbica b cuadrada más 8 a b cuarta menos b quinta más 6. Lo acomodamos y nos queda a quinta menos 26 a cúbica b cuadrada más 8 a b cuarta menos b quinta más 6. Tengo que restar 8 a cuarta b más a cúbica b cuadrada menos 15 a cuadrada b cúbica menos 45 a b cuarta menos 8. Nuevamente para mi primer término lo paso igual a quinta. Aquí hago operaciones de signos y en este caso negativo por positivo me da negativo. Y me queda como menos 8 a cuarta b nuevamente negativo por positivo me da negativo. Menos 26 menos 1 me queda menos 27 a cúbica b cuadrada. Negativo por negativo me da positivo entonces me queda más 15 a cuadrada b cúbica. Negativo por negativo positivo más 8 más 45 me da un total de más 53 a b cuarta. El término en menos b quinta pasa igual menos b quinta y luego tengo negativo por negativo me da positivo. Nuevamente 6 más 8 me queda entonces un total de más 14. El ejercicio número 23 nos dice restar 23 y cúbica más 8 y cuarta menos 15 y quinta menos 8 y menos 5 de y sexta más y cúbica más y cuadrada más 9. Acomodamos y entonces me queda y sexta más y cúbica más y cuadrada más 9 y le tengo que restar menos 15 y quinta más 8 y cuarta más 23 y cúbica menos 8 y menos 5. Nuevamente mi primer término no hay nada que hacer no hay nada que operar y lo paso igual y sexta. Aquí tengo que hacer operaciones de signos negativo por negativo me queda positivo y me queda más 15 y quinta negativo por positivo me da negativo y me queda menos 8 y cuarta negativo por positivo me da negativo y entonces tengo 1 menos 23 me queda menos 22 y cúbica. Luego tengo y cuadrada lo paso igual porque no hay nada que resta y me queda más y cuadrada nuevamente negativo por negativo me da positivo por lo tanto me queda más 8 y y por último tengo negativo por negativo me queda positivo más 9 más 5 me da un total de más 14. El ejercicio número 24 nos dice restar 7 x a la séptima más 5 x quinta menos 23 x cúbica más 51 x más 36 de x elevado a la 8 menos x sexta más 3 x cuarta menos 5 x cuadrada menos 9. Nuevamente acomodamos y nos queda x elevado a la 8 menos x elevado a la 8 más 3 x cuarta menos 5 x cuadrada menos 9 tenemos que restar 7 x a la séptima más 5 x a la quinta menos 23 x al cubo más 51 x más 36. Nuevamente mi primer término no tiene nada que lo modifique por lo tanto lo paso igual y me queda con x a la octava aquí tengo que hacer operaciones de signos y me queda negativo por positivo me da negativo. En este caso me queda como entonces menos 7 x elevado a la 7 este término lo paso igual porque no hay nada que modificar y me queda menos x a la sexta nuevamente negativo por positivo me da negativo y me queda como menos 5 x a la quinta. Otra vez este término pasa igual y me queda como más 3 x elevado a la cuarta nuevamente aquí negativo por negativo me da positivo y me queda entonces más 23 x al cubo nuevamente este pasa igual menos 5 x cuadrada. Otra vez negativo por positivo me da negativo otra vez negativo por positivo me da negativo por lo tanto negativo por positivo me da negativo por lo tanto menos 9 menos 36 me queda un total de menos 45. Pasamos con el ejercicio 25 al 27 en este caso el ejercicio 25 nos dice restar 10 séptima menos 60 x cuarta y cúbica más 90 x cúbica y cuarta menos 50 x y sexta menos x cuadrada y quinta de x séptima menos 3 x quinta y cuadrada más 35 x cuarta y cúbica menos 8 x cuadrada y quinta más 60. Acomodamos y nos queda entonces x séptima menos 3 x cuarta y cúbica más 60 x cuarta y cúbica más 90 x cúbica y cuarta menos x cuadrada y quinta menos 50 x y sexta más y séptima. Hacemos operaciones y para nuestros primeros términos no tenemos nada que reducir nos queda entonces como x séptima menos 3 x quinta y cuadrada aquí ya tengo que hacer operaciones de signos negativo por negativo me da positivo y entonces tengo 35 más 60 me da un total de más 95 x cuarta y cúbica. Nuevamente negativo por positivo me da negativo y cuarta negativo por negativo me queda positivo y tengo menos 8 menos 1 me da menos 7 x cuadrada y quinta negativo por negativo me da positivo y me queda más 50 x y sexta y otra vez negativo por positivo me queda negativo por lo tanto me queda menos y séptima y nuestro último término pasa igual más 60. El ejercicio número 26 nos dice restar a elevado a la x más 2 menos 5 a elevado a la x más 1 menos 6 a elevado a la x de a elevado a la x más 3 menos 8 a elevado a la x más 1 menos 5. Nuevamente acomodamos insisto aquí vean que aunque nos pongan sumas en los exponentes si nosotros seguimos el procedimiento no pasa nada los vamos a poder resolver igual. Entonces acomodamos a elevado a la x más 3 menos 8 a elevado a la x más 1 menos 5 y tengo que restar a elevado a la x más 2 menos 5 a elevado a la x más 1 menos 6 a elevado a la x. Hago operaciones mi primer término me queda igual porque no hay nada que modificar y me queda como a elevado a la x más 3 aquí hago operaciones de signos negativo por positivo me queda negativo y me queda menos a elevado a la x más 2 negativo por negativo me da positivo y aquí tengo menos 8 entonces más 5 me da menos 3 a elevado a la x más 1 negativo por negativo me da positivo entonces me queda más 6 a elevado a la x y menos 5. El ejercicio número 27 nos dice restar 8 a elevado a la x más 5 a elevado a la x menos 2 más 7 a elevado a la x más a elevado a la x menos 3 de menos 8 a elevado a la x más 16 a elevado a la x menos 4 más 15 a elevado a la x menos 2 más a elevado a la x menos 3. En este caso entonces, ahora acomodamos si nos queda menos 8a elevado a la n, más 15a elevado a la n menos 2, más a elevado a la n menos 3, más 16a elevado a la n menos 4. Tenemos que restar 7a elevado a la n, más 8a elevado a la n menos 1, más 5a elevado a la n menos 2, más a elevado a la n menos 3. En este ejercicio desde nuestro primer término tenemos que hacer las operaciones de signos y entonces tenemos negativo por positivo me da negativo, por lo tanto entonces menos 8 menos 7 me queda menos 15a elevado a la n. Nuevamente negativo por positivo me da negativo y me queda menos 8a elevado a la n menos 1, negativo por positivo me da negativo y tengo 15 menos 5 entonces me queda más 10a elevado a la n menos 2. Luego tengo negativo por positivo me da negativo, 1 menos 1 me queda 0. Y por último el término lo paso igual porque ya no hay nada que lo altere y me queda como más 16a elevado a la n menos 4. Pasamos con los problemas del 28 al 30. El problema número 28 nos dice, restar 31x elevado a la a más 1 menos 9x elevado a la a más 2 menos x elevado a la a más 4 menos 18x elevado a la a menos 1. De 15x elevado a la a más 3 más 5x elevado a la a más 2 menos 6x elevado a la a más 41x elevado a la a menos 1. Los acomodamos y nos queda 15x elevado a la a más 3 más 5x elevado a la a más 2 menos 6x elevado a la a más 41x elevado a la a menos 1. Tenemos que restar menos X elevado a la A más 4, menos 9X elevado a la A más 2, más 31X elevado a la A más 1, menos 18X elevado a la A menos 1. Aquí nos faltó cerrar el paréntesis. Ahora sí, entonces, hacemos las operaciones y nos queda que tenemos que hacer las operaciones de los signos. Negativo por negativo me queda positivo y me queda como X elevado a la A más 4. Nuestro segundo término lo bajamos igual porque no tenemos ninguna operación que hacer y nos queda como más 15X elevado a la A más 3. En el siguiente tenemos negativo por negativo me da positivo, 5 más 9 me queda entonces más 14X elevado a la A más 2. Negativo por positivo me da negativo y entonces tengo menos 31X elevado a la A menos 1. Nuestro siguiente término lo bajamos igual, menos 6X elevado a la A. Y el último término tenemos negativo por negativo me da positivo, entonces 41 más 18 me da un total de más 59X elevado a la A menos 1. El problema número 29 nos dice, restar 12A elevado a la M menos 2, menos 5A elevado a la M menos 1, menos A elevado a la M, menos 8A elevado a la M menos 4, de 9A elevado a la M menos 1, menos 21A elevado a la M menos 2, más 26A elevado a la M menos 3, más 14A elevado a la M menos 5. Los acomodamos y tenemos entonces 9A elevado a la M menos 1 menos 21A elevado a la M menos 2 más 26A elevado a la M menos 3 más 14A elevado a la M menos 5. Tenemos que restar menos A elevado a la M menos 5A elevado a la M menos 1 más 12A elevado a la M menos 2 menos 8A elevado a la M menos 4. Desde nuestro primer término tenemos que hacer operaciones de signos y nos queda entonces negativo por negativo me da positivo y de esta forma me queda como a elevado a la m, luego negativo por negativo me vuelve a dar positivo y tengo 9 más 5 me da más 14 a elevado a la m menos 1, negativo por positivo me da negativo y entonces tengo menos 21 menos 12 es igual a menos 33 a elevado a la m menos 2. Nuestro siguiente término baja igual y nos queda como más 26 a elevado a la m menos 3 luego tengo negativo por negativo me da positivo y me queda entonces como más 8 a elevado a la m menos 4 y mi último término lo bajo igual ya que no hay nada que lo modifique más 14 a elevado a la m menos 5. El problema número 30 nos dice restar menos m elevado a la x más 4 menos 6m elevado a la x más 1 menos 23m elevado a la x menos 2 menos m elevado a la x menos 1 de menos 15m elevado a la x más 3 más 50m elevado a la x más 1 menos 14m elevado a la x menos 6m elevado a la x menos 1 más 8m elevado a la x menos 2. Lo acomodamos y nos queda menos 15m elevado a la x más 3, más 50m elevado a la x más 1, menos 14m elevado a la x, menos 6m elevado a la x menos 1, más 8m elevado a la x menos 2. Tenemos que restar menos m elevado a la x más 4, menos 23m elevado a la x más 2, menos 6m elevado a la x más 1, menos m elevado a la x más 1. Para resolver entonces tenemos que hacer las operaciones de signos desde nuestro primer término y nos queda como negativo por negativo me da positivo, por lo tanto me queda m elevado a la x más 4, este término lo bajo igual porque no hay nada que lo altere y me queda menos 15m elevado a la x más 3, luego tengo negativo por negativo me da positivo, por lo tanto tengo más 23m elevado a la x más 2, luego negativo por negativo me da positivo, 50 más 6 me queda entonces más 56m elevado a la x más 1, este término lo bajamos igual menos 14m elevado a la x, luego tengo negativo por negativo me da positivo, por lo tanto menos 6 más 1 me queda menos 5m elevado a la x menos 1 y mi último término lo bajamos igual más 8m elevado a la x menos 2, Con este problema estamos resolviendo todos los problemas correspondientes al ejercicio número 22, les agradezco que me hayan acompañado hasta el final de todos los ejercicios, los invito a que vean la lista que a continuación viene de los saludos especiales, Les recuerdo una vez más, si esta información fue de utilidad para ustedes y tienen conocidos a los cuales también les puede hacer de mucha utilidad, no duden en compartir, invítenlos a que se suscriban, a que nos sigan y que sigamos aprendiendo juntos, Les agradezco a todos su atención y sobre todo su compañía, pasamos entonces a nuestra tradicional serie de saludos especiales que en esta ocasión son para, Francisco Partida, Luis Alberto Camacho Natal, Jaime Aparisi Santa Rufina, Rose Pinklin, Pillo 43, Samantha Pir, Cristian Escobar, Claudia Pagola, Salvador Zeta, Fernando Jiménez Barrera, Aitor Álvarez, Master Electronic Master, Abraham José Estrada Hernández, Daniel Ramírez, Diego Esquivel, Brandon Yesid, Monsalve Medina, Panfila López de Vega, Salvador Calderón, Bruno de la Vega, Juan de Jesús Méndez, Alan Parsons, Joa Lan, Lucas Nicoara, Melanie 391, Armando M, Teddy Burns, ALSG, Willy 4166, Juan Aldana 20, Carlos S.P.M., S.I.M. Corporation, César Rivera, Jaime Soto Escobar, Nancy Rosalba Torres Mena, Yaret Celón, Lagatec, Lucas Arnés, Armando Apascual, José Francisco Mariano, Rocari Liscano, Moisés Sánchez, Daniel Fulco, David Pérez Luna, Elvis Ordóñez, Antonio Cuevas, Douglas Ángel, Yaret Amaro, Eduardo Ruiz, Anderson Cadenas y Ana Camacho. Todos ustedes reciban de su amigo Gilberto Pastrana y del canal Gilberto Pasma un muy especial saludo y un agradecimiento también muy especial por su participación, con sus comentarios, con sus likes, con su compañía en videos anteriores. Los invito a que sigan continuando con nosotros y sigamos aprendiendo. Hasta aquí llegamos también al final de este video y su amigo Gilberto Pastrana se despide de ustedes y quedamos entonces. ¡Hasta la próxima!